No, no, ya no hay problema, venga. Venga, vamos allá, gracias por nada. A ver si conseguimos jugar alguna partida que nos anime en un Samish. Vamos a jugar aquí con E5. Me mantiene la tensión, C6, que está bien para abrir la columna D si me juegan D5. Aquí véase la muestra. Ya voy a jugar ahí una 6. Lo típico es venir a romper en B5, porque él se va a enrocar en algún momento largo. Y ahora, vale, vienes por ahí. Como viene por ahí. Como viene por ahí. Si yo iba a hacer D5, pero como tiene ahí un caballo B3 demasiado claro, pues no voy a hacerlo. Voy a venir por aquí. Si vas ahí. A lo mejor ya sí, ¿no? Te hago esta. Ahora sí te voy a hacer esta. Busco la casilla C4. Y los B3, si me juegas B3 para que no entre. Bueno, pues algo, imagino que algo te estás debilitando. Y ahora... Se me ocurre sacrificar aquí, ¿no? En plan alfil por. Pero claro, sería... Es muy mal momento para hacer esas locuras, ¿no? Es muy mal momento para decidirse a hacer esas locuras. Así que por lo pronto voy a venir aquí con el caballo. ¿Quién sabe si voy a romper ahí? Por lo pronto voy a romper. Yo lo sé, voy a romper ahí. ¿Quién lo sabe? Yo. Y quizá ahora puedo volver y presionar en E4. Voy a venir aquí. Y no sé cómo de bueno va a ser un sacrificio de calidad en C3, ¿eh? Pero lo estoy pensando seriamente. Lo estoy pensando seriamente. Algo tipo... Y no sé cómo de bueno va a ser un sacrificio de calidad en C3, ¿no? Y no sé cómo de bueno va a ser un sacrificio de calidad en C3, ¿no? Y ahora ya pienso si... Si hacer torre por, dama por, caballo por... Va, yo voy aquí a sacrificar cosas, Luisón, ¿no? Sacrifica cosas y Luisón las sacrifica. Esto no funcionaba así. Alguien me había dicho a mí que esto funcionaba así. Luisón decía sacrificar cosas... Y ya está. Lo que pasa... Bueno, puedo hacer esta, ¿no? O puedo incluso hacer dama por y caballo por, ¿no? Esto es interesante. Esto debería estar aproximadamente bien. Entre bien, muy bien y very beautiful. Entre bien, muy bien o very beautiful. Y eso es hack. Y eso es hack. Así que... Al final parece que ha sido un buen negocio. Pues... ¿Cómo te diré que... De hecho, para ver, te voy a comer de aquí... Más guayaquí este, ¿no? Y ahora... Me como este... Me como este... A ver... A ver... Es... Me... ¿Qué mal? ¿Luisón a qué hora es mañana la paella? No lo sé No lo sé Ah, queda ¿Qué pasa? No lo sé 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 Se lo deje el mate Que se lo deje Que se lo deje Que se lo deje Que se lo deje Ya está No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé